Vamos a hablar de las exportaciones de carne que tuvieron comportamientos distintos según los distintos cortes y también sus precios durante el último ejercicio. Así lo destacó Jorge Acosta, integrante del Instituto Nacional de Carnes. Nosotros destacamos un indicador, una cifra que tiene que ver con los 1.865 millones de dólares que ingresaron por exportaciones de todo el sector, ¿verdad? Cuando digo todo el sector, estamos hablando de todas las carnes, estamos hablando de las menudencias, de los subproductos. Y eso muestra un crecimiento respecto al año pasado de un 13%. Y yo el año pasado en las mismas notas les dije que había descendido un 9%. El año pasado descendió porque venía acompañado de un efecto de precios a nivel de, sobre todo de carne bovina, que es la más importante. Y este año, en realidad, el crecimiento tiene un componente muy importante de volumen, porque estamos hablando más o menos de una valorización similar. En el caso de la carne bovina, estamos actualmente en unos 3.400. El ejercicio cerró en 3.383 dólares por tonelada de equivalente de peso canal, que es el indicador que usamos habitualmente para mirar cómo va la valorización de la carne. Ese indicador más o menos es muy parecido a lo que cerró el ejercicio anterior, que fue el que recibió el impacto de la disminución. O sea que este crecimiento se explica fundamentalmente por eso y por un volumen, básicamente, el que mantuvo, digamos, el que respalde ese crecimiento es el volumen de carne que se reflejó en 462.000 toneladas. Un crecimiento muy relevante de la producción, obviamente a partir del crecimiento de faena que estábamos hablando. ¡Gracias!